Las acreditaciones brindan a los consumidores la certeza de que los productos no tienen un efecto nocivo para la salud, el medio ambiente y la seguridad de las personas, según funcionarios de gobierno, quienes conmemoraron el Día Mundial de la Acreditación. Nuestro país nos interesa, digamos, que los productos que se comercialicen, tanto a nivel nacional como internacional, cumplan los estándares de calidad exigidos por la regulación del país hacia donde van o por las regulaciones nacionales. ¿Con qué objetivo? Contribuir a que estos no tengan un efecto nocivo en la salud de las personas que los adquieren. En el mundo existen 113 países con organismos de acreditación. El Salvador es uno de ellos. Esta entidad se encarga de otorgar acreditaciones a laboratorios, entidades de inspección, certificación de sistemas y productos del sector privado e instituciones públicas. La acreditación permite a la industria reducir las pérdidas por reproceso y contribuir a la competitividad de la empresa, logrando así un mayor desarrollo de nuestra matriz productiva. Durante la celebración se llevó a cabo la entrega de certificados de acreditación inicial a tres nuevos laboratorios de ensayo, uno de calibración y seis organismos de inspección. Walter Morán para Tele2.